¿Qué tal sexys? Bienvenidas, ya necesitábamos un nuevo video, yo lo necesitaba, yo sé que ustedes también, así que bienvenidas, vamos a estar platicando como ya lo vieron ustedes, un poquito de chisme time, chismecito, sabroso, todo lo que pasó en este viaje ya lo vieron ustedes, y por si alguien dice a mí que me importa, bueno, pues también les voy a estar mostrando todo lo que pasó en Sephora, y todo lo que compré en esta aventura, así que, no se muevan, vamos a comenzar. Y listo, ahí estamos ya iluminados, preciosos, divinos, como siempre, menos rubio, creo que este es el color bueno, comentenme abajo qué opinan ustedes, porque creo que este es el que más me ha gustado de todos, pero bueno, vámonos ahora sí a la historia, antes de que este video se haga larguísimo y no pueda ni siquiera editarlo. Voy a contarles, obviamente, desde el principio, me hicieron esta venta de invitación, antes que nada, para ir a París específicamente, y bueno, pues con un grupo de amigos, y dije, bueno, obviamente no es como un sueño cumplido, o algo que yo dijera, oh, tenía ganas, y es así como, wow. No, pero yo creo que a veces cuando se te presentan en las oportunidades, hay que tomarlas, porque pues no suceden todos los días, no suceden ni siquiera una vez en la vida, no lo sé. Entonces dije, bueno, vamos. Y todo comenzó, obviamente, ustedes lo saben, después de un vuelo de 10 horas, llegamos por fin a París, con mucho frío, y si ustedes me siguen en Instagram, les conté que llegué con mucha gripa, o sea, ya la traía como de aquí, pero como que dije, bueno, a lo mejor si aguanto y todo puede salir bien, pero la verdad es que no sale bien, y llegué con mucha gripa, y luego lo he ido así como muy, muy lastimado, porque sí me dolía muchísimo, en el vuelo y todo lo demás, pero bueno, llegamos, todo estuvo muy bien, los primeros días me sentí muy mal, yo les quería hacer de verdad un vlog así con todo lo que yo estaba viendo, grabándoles así pequeños clips de los monumentos y demás, les voy a insertar algunas fotitos, pero me sentía muy mal, la verdad. Entonces, una parte de mí dijo, oh Dios, yo quería hacerlo como en Costa Rica, que si no lo vieron, vayan a verlo, porque también está muy bueno, pero pues no lo pude hacer, la verdad, me ganó más la enfermedad, y aún así salí, porque pues ya estaba ahí, no me iba a quedar dormido o así, pero sí me sentía muy, muy, muy mal. En fin, el país es de verdad precioso, es hermoso, no tengo palabras para describirlo, más que es increíble conocer otro país, en otro continente realmente, porque es totalmente lejos de casa, o sea, no hay vuelta atrás una vez que te subes al avión. Entonces, bueno, vimos unos monumentos, fuimos al museo, no soy de las personas de repente que disfruta tanto ese tipo de cosas, como los museos y demás, pero obviamente si ya estás ahí, hay que disfrutarlo, hay que aprender, porque no sabes cuándo te puede servir, ¿no? Todo ese conocimiento que de repente adquirimos, ¿no? Entonces, admirar ciertas obras y obviamente la Mona Lisa y todo lo demás, pues claro que era palomita en el itinerario, porque te tenía que hacer. Después, ya que vamos al punto al que ustedes quieren llegar, bueno, pues hay muchas tiendas, muchas tiendas muy lujosas, muy espectaculares, obviamente, y pues uno de mis objetivos, que no estaba en el itinerario de nadie, pero sí en el mío, pues obviamente era ir a Sephora, porque dije, bueno, por si no lo saben, es directamente de París, de Francia, la marca, entonces dije, pues cómo no ir a ver mi querido y amado Sephora. Entonces, fuimos y les voy a estar mostrando un poquito de todo lo que estuve comprando. No me quise ir demasiado con el dinero, porque haciendo la conversión, pues estaba un poco nervioso con el presupuesto, dije, todavía me faltan días y eso fue como el día 4 o 5, entonces dije, no, tengo que concentrarme y comprar solamente lo que realmente no puedo encontrar en México. Una súper noticia y algo que me dio muchísimo gusto es que hay muchas marcas, muchísimas, o sea, ese Sephora es enorme, más que el de Antara, más que cualquier Sephora aquí en México, ese está enorme. Tiene muchas marcas que obviamente ni aquí en la vida había conocido, ni siquiera en Instagram, o sea, no las había conocido, pero otras, la gran mayoría, sí son de las que ya tenemos aquí en México y podemos gozar y podemos comprar sin ningún problema. Entonces, realmente dije, bueno, solo lo que no pueda conseguir en México y una que otra cosa que sí, se me fue, me ganó el entusiasmo también, que les voy a insertar un videíto por si lo puedo poner o las fotos. Este, sí, se me fue de repente un poco el pie en ese sentido, pero vamos a comenzar rápidamente. Les voy a estar mostrando rápido las cosas, sobre todo porque creo que cada uno o la mayoría va a tener un video exclusivo y especial en mi canal para que ustedes lo vean más en detalle y para que hagamos looks. Entonces, se los voy a mostrar rápido a grandes rasgos. Obviamente, la mayoría de productos son de Huda Beauty, que es una marca que no podemos conseguir muy fácil aquí en México. No, no voy a decir imposible, pero no la podemos conseguir tan fácil. Entonces, voy a comenzar. Y el primer producto es esta paletita de la colección de, son como piedras preciosas, digámoslo así, de Huda Beauty. Y ahí está, ustedes pueden poner la cajita. Y son de estas paletitas pequeñitas, portátiles. Vienen en varios tonos, pero obviamente quise llevar solo como que la que me llamó más la atención. En este caso, la de Ruby. Y bueno, pues la paletita luce de esta manera. Obviamente va a tener su propio video en el canal, pero quiero que chequen los tonos. O sea, están muy padres. Sí siento que los voy a usar. Sí siento que los voy a aprovechar. Entonces, y más por esta época, como que sí siento que un rojito siempre es bueno tenerlo. Y la calidad de las sombras de Huda Beauty, bueno, pues creo que no la hemos probado en el canal. Personalmente, yo tengo una de las paletas. Tengo dos paletas de Huda, entonces sí puedo decir que son muy buenas. Pero compradas así por mí, nunca había tenido una así en la mano. Entonces, vamos a probar obviamente los tonos. Voy a hacer unos pequeños swatches solamente a los tonos que llaman mi atención. No a todos, porque les repito, vamos a hacer un video especial para cada uno. Y yo creo que en la mano es como podemos ver. Ahí pueden ver los swatches. Súper pigmentados. Este metálico está increíble. Obvio lo voy a usar. Este es un mate y este también es metálico, pero como con destellos de diamantina. Se nota la escarcha un poquito más. Y este sí es metálico, metálico, porque refleja muchísimo la luz. Me gusta muchísimo. Me gusta. Voy a dejarles en pantalla. Obviamente hay otras gamas de colores. Hay uno verde, hay uno amarillo, si no me recuerdo. Hay uno naranja y uno azul. Pero no quise comprar todas, chicas, porque entre que realmente no sabía si me iba a alcanzar o no. Y aparte no quise irme como con mucho con la euforia. Por ejemplo, el azul. Pues no creo que... Realmente ya no voy a comprar paletas azules porque está la Blue Blood de Jeffrey que tengo por ahí. No sé dónde está, pero por ahí está arriba. Entonces ya teniendo su paleta azul, pues ya no necesito otra. Una roja creo que sí es una buena adquisición a mi colección. Y ahí pueden ver el swatch. Van a tener su video especial de estos productos, pero vamos a continuar. Fíjense que sí es interesante que es realmente metálica, pero esta tiene shimmer. O sea, unos pequeños destellos. Y se nota hasta cuando la limpias de los dedos, la diferencia entre una fórmula y otra. Entonces eso es interesante. Ya muero por hacer otro video de esto. También de Huda. Les voy a estar mostrando primero todo lo de Huda. Y qué mejor que con esta última colección. Es de las últimas colecciones que ha sacado, que la he visto en Instagram. Y son estas. Su paleta Nude. Pero son de estas paletitas también pequeñitas. Y tiene tres Nude Light o algo así. Esta que es Nude Rich. Que es como más oscuros para pieles oscuras. Pero siento que de las tres, esta es la que me gustó más. Y ahorita les voy a decir por qué. Ahí están los tonos. Se ven divinos, preciosos. Muy nude, muy como mi estilo. Muy de lo que me quisiera usar. Por ejemplo, para una chica de piel morenita. A lo mejor una quinceañera. No sé. Me gusta, me gusta. Me llama la atención. Y siento que también es una buena adquisición. Hice compras inteligentes, aunque no lo crean. Porque obviamente uno quería comprar mucho. Pero no. Me fui solo con lo que realmente voy a aprovechar. Y también le vamos a estar haciendo unos swatches a algunos tonos. Y aquí están. Ustedes los pueden ver ahí. Están súper bonitos. Súper bonitos. Súper pigmentados, chicas. De verdad. Es que sí, sí. Tenemos la oportunidad. Obviamente hay mucha piratería. Pero realmente siento que esta marca es muy buena. Muy, muy buena de verdad. Y me da mucho gusto haber podido comprar algo así. Si ustedes en algún viaje, hacen algún viaje y encuentran esta marca. Corran y abaláncense por ella porque está muy buena. Ya veremos cómo se lucen los ojos. Pero de entrada sí tiene muy buenas referencias. Y mi medio sellito de aprobación. Todavía no lo aprobamos. Enseguida, bueno, voy a hacer un paréntesis pequeño. Porque justo cuando fui, estaba esta promoción del Black Friday. Y entonces, pues, había mucha gente. Mucha, mucha gente. Esa es de por ahí muy grande. Pero había mucha gente. Entonces, también creo que no recorrí todo. Pero espero que sí. En cuestión de todo el maquillaje y demás. Y había un pasillo enorme de skin care que no lo recorrí. Porque al no conocer tanto las marcas, pues obviamente no iba a poder tener una buena experiencia en mis compras. Yo, la verdad, debo confesar que no hablo, bueno, ni remotamente francés. Y inglés, pues, así poquito, poquito. Entonces, pues sí, es complicado, ¿no? Sí me ofrecieron ayuda, pero dije, ay, no, espérenme. Yo, yo puedo. Enseguida, que esto ya se los compartí en Instagram. Si no me siguen en Instagram, chicas, adelante. Porque está muy bueno y les doy muchos adelantos. Este sí es de la última, última, última colección de Huda. Es la última paleta que sacó. Mercury Retrograde, pero no sé cómo se pronuncia bien. Pero ustedes me lo perdonan, yo lo sé. Entonces, le vamos a hacer un pequeño vistazo para que ustedes la vean más a detalle. Obviamente tiene su propio video en este canal. Ahí está. Ay, no sé si se ve bien, esperen. Ahí está, más o menos se puede ver. La voy a enfocar un poco más en otro ángulo. Tiene colores súper bonitos, súper padres. Ese azul turquesa, o sea, no te lo esperarías jamás en la vida. Pero está ahí. Y estos tonos también están fabulosos. Esta no le voy a hacer mucho swatch. De hecho, no le voy a hacer. Para que, bueno, tengamos nuestra propia opinión. Pero la paleta es muy bonita. Muy bonita. Y el empaque es de plástico. Lo cual me gusta porque siento que a comparación del cartón, esto sí se siente, pues, de una inversión mucho, mucho más grande, ¿no? O sea, no que las otras paletas no sean buenas, pero esta está muy padre. Y por lo que vale, la verdad es que sí queremos que sea de plástico. Después de eso, chicas, bueno, pues me fui rápidamente a Too Faced. Que Too Faced es una de las marcas padres que me gustan, consentidas de este canal. Ustedes lo saben también. Hemos probado muchas paletas y, curiosamente, son de los videos con más vistas en el canal. O sea, sin ponerle nada, simplemente Too Faced. Y son de los videos con más vistas. Entonces, siempre es un placer hacer una reseña de esta marca. Y me fui con esta paletita de jengibre, así súper holiday de Too Faced. Me encantó. Si recuerdan, y si no lo recuerdan, les voy a insertar una fotito por ahí para que ustedes chequen el look del año pasado. Esta es la segunda versión de esta paleta de jengibre. Me parece que era como con la galletita niño y ahora es una galletita niña. Entonces, es como la segunda versión. Tiene colores muy similares, pero chequen los colores. O sea, no podía no comprarla, chicas. La verdad fue debilidad. Y esta sí la pueden encontrar en México, aquí en Sephora, en línea y donde quieran. Está muy bonita. Yo la quiero mucho. Y huele a dulce. Como a gomita. Ay, huele delicioso. Y también me fui por el labial. Que es labial. También lo voy a insertar en la pantalla. Me gustó mucho el del año pasado también. Que era el de la galletita niña. Y este es el de la galletita niño. Entonces, le voy a hacer un swatch rapidísimo. Para que ustedes puedan ver este. Es un tono precioso. Y huele a galleta. Lo amo. Lo amo por siempre, jamás. Ahí pueden ver el swatch que hizo. Es un tono mate. Pero no de esos que resecan. Es un tono increíble. Lo puedes usar en cualquier momento. No significa que solo en diciembre o así. Pero, ay, está increíble. Y que huele a galleta. Me encanta. Ya lo van a ver en un próximo tutorial. Ustedes lo saben. Su propio video merece esta colección de galletitas. Y sacaron un iluminador también como en pompón. Pero no lo compré. ¿Y qué más sacaron? Creo que nada más. Pero esto sí lo pueden encontrar en Sephora México. En fin. Seguimos con Huda. Perdón. Aquí tengo el swatch. Ay, qué bonito. Qué bonito es. Me compré el Huda. Huda Beauty Stick 10 Lash Glue. Que es el pegamento para pestañas. Sí les he compartido. Qué pegamento de pestañas utilizo yo. Lo voy a dejar en la pantalla. Para que ustedes lo chequen. Pero, pues, obviamente me dio mucha curiosidad. Porque si algo caracteriza a Huda también. Son las pestañas postizas. Cuando yo fui y busqué. No había tantos modelos tan bonitos. Había unas que eran como muy largas. Pero como raras. No me gustaron. Pero sí quiero probar este pegamento de pestañas. Es transparente. Lo cual me llamó mucho la atención también. Porque es de mis pegamentos favoritos. Este no lo voy a decir que los compren. Pero ya les estaré compartiendo. Qué tal funciona. Qué tal aguanta. Qué tal pega. Tengo altas expectativas de este producto. Así que vamos a verlo. Y enseguida, por eso, les digo que no compré todas las paletas nude que sacó Huda. Porque compré esta paleta. Esta paleta le tuve ganas desde hace, pues, ya casi el año. Más del año. Porque ya se me cayó. Porque, pues, ya no la pude conseguir aquí en México. Con la persona que me los traía directamente. Entonces, bueno. Pero, bueno, pues aquí está. Me da mucha curiosidad. No la quiero tocar tampoco. Pero los colores me gustan. Es una combinación entre mates, neutros, nudes, obviamente. Y shimmer prensados. Como, por ejemplo, este. Pero hay unos que traen como una escarcha extraña. Que no sé si la cámara lo va a alcanzar a ver. Como este, este y este. Y este creo que también. Se ven como rocosos. No lo sé, chicas. Le voy a hacer un swatch. Para que ustedes lo chequen. Y quiero que chequen mis dedos. O sea. Si se transfiere lo blanco. O sea, si puedo ver el. La diferencia del pigmento. Le voy a hacer unos swatches. Rápido. Obviamente, esta también va a tener su propia reseña, video. Pero ya viéndolos bien. Ahí están. Ya viéndolos bien, chicas. O sea, wow. Pigmentado es poco. Ya haciéndole el swatche bien. Se difuminan. O sea, como que se mezclan. Y solo se ven así en la paleta. Pero ya cuando los pones así. Ahora, será interesante verlo. ¿Cómo lo aplico en los ojos? ¿Con una brocha? ¿Será que se mezcle? ¿O tengo que aplicarlo con los dedos? Esa es una interesante pregunta. Que vamos a responder. En el video de esta paleta. Porque merece su propio tutorial. Pero sí me intrigó. Y creo que es una excelente inversión. O una excelente adquisición. A mi colección. Me gusta muchísimo. Me imagino, no sé. Unas novia. Con algo así. Mezclando con el color más oscuro de la otra paleta. Nude. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Ya para continuar. O casi para terminar. Les voy a estar mostrando este set. Que es un lip set. De Anastasia Beverly Hills. Que tiene tres tonos mate. Uno metálico. Y un gloss. Es este, chicas. Está. Uff. No he probado. Los labiales de Anastasia Beverly Hills. Pueden creer eso. Que eso también merece su propio video. Porque no sé qué tan buenos sean. Obviamente por el precio. Esperamos lo mejor. Pero le voy a hacer swatch. Yo creo que al metálico. Y al gloss. Voy a abrir todo esto. Y vamos a ver qué tal funcionan. Obviamente todos son nudes. Lo cual me gusta muchísimo. Porque siento que los puedo utilizar para mis clientas. Y espero que duren muchísimo. Como los de Kaylee. Vamos a ver qué tal. Les puedo compartir desde ahorita que huelen muy rico. Y ahí están. Este es el gloss. Y este es el metálico. El mate. Lo vamos a probar en otro momento. Porque también merecen su propio video. Pero pues sí. Son pigmentados. Son bonitos. Este. No sé si lo va a alcanzar a ver la cámara. Pero tiene como unos destellos dorados. Como rose gold. Se ve muy bonito. Esto lo tengo que probar en un tutorial. Así que estén pendientes. Pero este set. Ya lo busqué. Y también lo pueden encontrar. Aquí en nuestro Sephora México. Sephora favorito. En el más cercano. En la página de internet. Donde ustedes quieran. De repente sí es un bonito regalo. O auto regalo para uno mismo. Este tipo de sets. Porque cuestan obviamente una fracción. De lo que costaría cada uno. Cada uno cuesta como 500 pesos. Y este no recuerdo. Pero voy a buscar el precio. Y lo voy a poner por aquí. Para que ustedes lo chequen. Me gustó muchísimo. Es un set bonito. Los labiales son bonitos. Y. Ah. Huelen muy rico. Entonces. Si alguien tiene problemas con el olor. Pues no lo compre. Porque si huelen muy rico. Como a. Como a bombón. Como a malvavisco. Uf. Súper bonito. A mí me gustan esos olores. Pero. Ya lo verán en un próximo video. Utilizando. Un video utilizando todo lo de Anastasia. Estaría muy padre. O todo lo que yo tengo de Anastasia. Por lo menos. Me gusta. El último producto que compré. Es este polvo. De Laura Mercier. Ustedes lo ven ahí. Muy simple. Muy. Quién sabe cómo. Pero la verdad. Es que es uno de los mejores polvos translúcidos. Recuerden chicas. Si ustedes. No sellan su base. Su maquillaje. Con polvo. Obviamente. No les va a durar tanto. Entonces. Eso es muy importante. No tiene que ser este polvo. Específicamente. Porque hemos visto. Algunos otros de farmacia. Pero. Bueno. Pues si alguien quiere invertir en un buen polvo. Para que le dure su base. Pues si. Estaría. Súper súper bien. La diferencia de este. Y lo voy a sacar del empaque. Aparte del empaque. Porque está decorado. Así como con pétalos. Súper bonito. Y dice Laura Mercier. Es translúcido. Pero tiene. Se supone que destello. O sea. Como que te deja un glow. Padre. Natural. No descarchas. Sino como hidratado. No sé si me expliquen. Pero. Esto también lo vamos a usar. En un. Video. Para poder. Apreciarlo mejor. Es una edición especial. Si no mal recuerdo. Porque no lo había visto nunca. Y. Bueno. Pues el. El empaque también es diferente. A lo mejor ya es de su línea normal. Y ya lo van a integrar a la línea que está corriendo. No lo sé. Porque confío. Mucho. En este polvo. De Laura Mercier. Lo venden en Liverpool. Lo venden en Sephora. Lo venden en muchas partes. Y es muy muy bueno chicas. Se los recomiendo. Ampliamente. Y listo chicas. Eso es todo lo que compré. En Sephora. Obviamente. De repente puede parecer mucho. Puede parecer poco. No es para presumir. Simplemente para que vean. Ciertas cosas. Que. Que no podemos conseguir. En México. Pero. Que siento que valen la pena. Y que ya que estás allá. Ya que estás haciendo un viajecito para allá. Pues vale la pena. O valió la pena del mundo. O comprarlo. Y si tú vas a Estados Unidos también. Pues obviamente. Traer ciertas cosas. Pues está. No está de más. Pero bueno. Ese fue mi viaje. Mi experiencia. Todo muy bonito. La gente. A pesar de que no hablan español. En todos los lugares. Pues fue muy muy padre. Fui a Bélgica también. A Brujas. O Brux. Brujes. Algo así. Donde hacen. Bueno. Los mejores chocolates del mundo. Hasta. Pareciera hacer eso. Obviamente no está tan cerca de. De Francia. Pero. Digamos que te avientas como todo un día. Y llegas en la noche. Si te vas temprano. Llegas en la noche. A Bélgica. Pero bueno. Y. Estuvo muy bonito. También les inserté fotitos. Es un pueblo precioso. 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 De verdad. Sacado de un cuento. O mejor dicho. Esa fue la inspiración. Para los cuentos. Que a veces leemos. Porque están. Guau. De verdad. Bonitos. 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 Mucha cultura. Mucha. Gente. Muy amable. Porque obviamente. Se nota. Que somos mexicanos. Bueno. No exactamente mexicanos. Pero latinos. ¿No? O sea. Se nota. Que no eres. De por ahí. ¿No? Ni siquiera. De ese continente. Entonces. Muy bonito. Me divirtió muchísimo. La pasé genial. Ya los últimos días. Ya me sentía muy bien. Entonces. Creo que ya lo pude disfrutar. Mejor. También fui a Disney. Que les voy a insertar. Unas fotitos. Porque. Ay. Está tan bonito. Yo no soy como tan fan. Como tan así. Pero. Sí. Qué imaginación. ¿Eh? Definitivamente. Literalmente. Vives en una fantasía. Ya estando ahí. O sea. Todo está pensado. No sé por qué mentes. Pero. Es precioso. 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 Y me imagino que los de este lado del charco. Pues también están preciosos. Pero eso estuvo. Muy lindo. Y creo que. Eh. En la época en la que fui. Que ya es prácticamente. Para navidad. Pues ya todo estaba decorado. Así. Muy padre. Y les hice un en vivo. En el desfile. Eh. En Instagram también. Por si no lo vieron. Eh. Estuvo muy bonito. Estoy muy satisfecho. Muy contento también. No sé si volvería. Pronto. O sea. Creo que es como de esas veces que. No sé. Creo que. Después de. Un año. Dos. Diez. Ya volvería. Pero. Estuvo muy padre. Muy satisfecho. Muy contento con todo lo que compré. Muy contento. Conociendo otra forma de hacer los maquillajes. Porque también. Eh. Es diferente la forma en la que se maquillan. Eh. Las chicas de Sephora. Se hacen unos looks preciosos. Pero. Si. Se siente la diferencia entre lo que nos gusta aquí. O lo que vemos en Instagram. Eh. A lo que ellas. Eh. Se hacen. En la vida real. En. En Frensia. Entonces. Si me gustó. Estuvo muy padre. Me gustó. Me encantó. Eh. Espero que. No se hayan aburrido. Espero que. Les guste. Lo próximo que viene. En el canal. Porque seguramente. Les digo. Tengo muchos para hacer videos. Entre otras marcas. Que no compré ya. Pero. Ya las estaremos viendo. Y. Ya estoy de regreso. Este video. Lo necesitaba. O tal vez no. Lo necesitaba. Eh. Hacer. Pero. Dije. Necesito subir algo ya. Y. Bueno. Pues yo. Les mando un besito muy muy grande. Cuéntenme. Qué mal. Qué les gustó. De lo que compré. Chicas. Cuéntenmelo todo. Eh. Y qué video. Esperan primero. De. De esta. Serie de videos. Que vamos a estar haciendo. Con todo lo que compré. Porque. Bueno. Pues no sé ni siquiera. Por dónde empezar. Estoy bonito loco. Y me gustó muchísimo todo. Así que. Esperen. Los próximos videos. En el canal. Sin más que decir. Ahora sí. Yo me despido. Ya les mandé. Unos besitos muy muy grandes. Las quiero muchísimo. Gracias por el apoyo. Por las porras. Por. Eh. Mandarme esos remedios caseros. Para que se me quitara la. La gripa. Porque obviamente. Eh. Comprar antibiótico. O algo así allá. Pues es muy complicado. Para un extranjero. Entonces. Gracias. Por todos los mensajitos. Que me mandaron. Eh. A través de Instagram. Y si no me siguen en Instagram. Les repito. Síganme por favor. Eh. Porque ahí. Estamos más. Echando el chisme. Yo los quiero mucho. Adiós. 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 Adiós.